¡Suscríbete al canal! Estamos en el Star Restaurant Guest House Hemos cenado un par de bocatas, que teníamos ganas de comernos un bocata Y nada, son las 8 de la noche y parece que sean las 12 Llevamos aquí ya una hora y media con nuestra amiga Ankor Y nada, a ver si acabamos de cenar, nos vamos otra vez a la habitación Porque tenemos la Guest House enfrente del río Y hemos ido antes a cenar, queríamos cenar junto con la gente que está Con la gente camboyana que se pone a comer cerca del río Pero la cerveza que tenían estaba fría La comida que tenían no tenían mucho que escoger Y al final hemos venido aquí Y aquí se come bastante bien Aquí las cervezas valen a 2 dólares, las grandes Que en otro sitio, aquí atrás, valen a 3 dólares y medio Casi el doble Y nada, está bien Estamos al lado del mercado No sé qué más Y la carga está partiendo de su culo ¿De qué te ríos? Pues es que si no sabes lo que me es decir, cállate ¿De qué te ríos? S leí